El Departamento de Salud informó que al presente hay un total de 1,501 casos positivos de Zika en Puerto Rico, donde 182 son de mujeres embarazadas y 40 hospitalizaciones. La secretaria Ania Rius explicó que toda persona que presente zarpullido, fiebre, dolor en las articulaciones y conjuntivitis sin secreción, debe acudir a su médico y pedir que se le haga la prueba del virus del Zika. Rafi Rivera para Tu Noticia Digital.